Buenas mi gente, les habla BAD y en este tutorial hablaré un poco sobre un efecto de coro que lo podemos crear nosotros mismos en FL Studio. Básicamente lo que hace este efecto es que amplía el instrumento y nos damos espacio para poner la cosa, para mover los instrumentos que acompañan el arreglo. Y básicamente teníamos esta guitarra. Y bueno, lo primero que pensé fue en cortarle un poco el bajo, o sea, en la forma que se grabó y subirle un poquito el brillo. So, usé TQ que trae FL Studio para cortarle un poquito aquí, corté por aquí arriba, también en los 2.3 kHz, que ya eso es más highs, es más brilloso. So, básicamente agregué un delay y lo paneé para la derecha, subí el volumen del delay y también le bajé el feedback, para que no tenga mucho feedback, nada más como una copia básicamente. Lo corté, no se corta, eso es para la derecha. El tiempo, rápido. El delay quería que actuara instantáneamente para poder tener ese efecto de coro y que sea como que si lo tocaron dos veces. También moví la guitarra para la izquierda, lo pueden mover para la derecha y aquí pueden mover esto para la izquierda, pero yo elegí hacerlo así. So, básicamente, cuando lo tocamos ahora suena así. A diferencia de... Eso fue todo por hoy, mi gente. Gracias. Eso fue todo por hoy, mi gente. Y nada, pueden experimentar con los efectos de delay que trae FL. Hay mucha gente que cree que estos efectos no sirven, pero son muy útiles. Y nada, ojalá y esto le ayude con sus mezclas y gracias.